Mi nombre es Jairo Bernal. Esa sonrisa de esperanza es la que muchos colombianos tenemos con nuestros adultos mayores en nuestros hogares. Ellos son la población más vulnerable frente a la pandemia del COVID-19. Por eso debemos cuidarlos y ayudarlos a que continúen sus tratamientos de salud desde casa sin exponer su vida. La plataforma Medilat me ha parecido un servicio excelente. Ellos me han prestado el servicio, el transporte, para cumplir las citas médicas y las citas, las terapias. Medilat es una plataforma digital que facilita los trámites de salud de los usuarios. Se ahorra uno tiempo y ahorra uno dinero también. Y más que todo, pues la tranquilidad y saber uno que hay una persona o una entidad que le hace a uno esos favores. Este emprendimiento tuvo el apoyo del programa Apps.co del Ministerio TIC, cuya iniciativa promueve el uso y la apropiación de las TIC en todas las ideas de negocios digitales. Medilat nació hace ocho meses, principalmente para ayudar a mis abuelos con sus trámites médicos. Casi a nadie le gusta hacer largas filas o estar en trancones, así que cuando hablamos a las personas acerca de los servicios que realizamos, nos manifiestan que hacía falta un servicio como este. La meta de Medilat es convertirse en ese amigo invisible que ayuda a nuestros adultos mayores a solucionar cualquier requerimiento que tengan. ...y muy amables. Se los recomiendo. Muchas gracias por depositar su confianza en nosotros. Al servicio de tu bienestar. Queremos hacer una invitación a toda la ciudadanía para que aprovechen y utilicen más las plataformas digitales que hay a su disposición, ya que nos permiten solucionar la mayoría de problemáticas que enfrentamos en nuestro día a día, mejorando de esta manera nuestra calidad de vida.